El parón de selecciones se define como ese proceso que nadie le interesa, que para todas las ligas y lo único que sirve es para que los jugadores se lesionen. Todo mal, pero bueno, es una de las alternativas que proponen esta gente que maneja el fútbol para dar mayor espectáculo porque ellos creen que a más partidos, más espectáculo. Igual es mejor optar por partidos de más calidad, ¿no? Vamos, digo yo, digo yo. Dame vuestra opinión, yo voy a dar la mía. Péchame la intro. Esto es algo que no puede ser, equipo, lo digo en serio, o sea, no podemos meter tantos partidos a jugadores que es que para empezar parece que son máquinas y no, son personas, que sí, que vale, que son jugadores de élite, que sí, pero es que tenéis que entender una cosa, un deporte de élite no es sano, o sea, un deporte de élite te destroza porque es muchísima exigencia, muy poco descanso. Y sabemos todos, como os digo, cuando subía todos los vídeos de lesiones, el descanso es la parte más importante del entrenamiento porque el descanso es cuando tus músculos, pues yo los defino como ese proceso de reflexión, ¿no? donde se adaptan al estímulo recibido. Es decir, yo levanto una pesa de 5 kilos y me cuesta la vida, pero lo consigo hacer, mi bíceps dirá, hostia, ¿qué tengo que hacer para que no me cueste tanto levantar 5 kilos? Pues meteré más fibras, potenciaré la acción de cada fibra, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Si cada vez metemos más partidos, si cada vez metemos, apretamos más los calendarios, ese periodo de descanso se va reduciendo. Y no son máquinas los jugadores. Entonces, va a haber que coger alternativas, alternativas por un lado, pues por igual, ampliar el número de plantilla, que eso solo traería problemas porque si aumentamos el número de personas en la plantilla, obviamente la plantilla tendrá menos calidad, ¿no? Porque ahora mismo son plantillas de 24, estamos hablando de la élite del fútbol, tipo Champions League, Grupa League, o sea, no top. Pero, si de 25 ya hay estrellitas, imagínate si las plantillas son de 30, claro, tendrían que jugar todos, es decir, tendrían que complementarse con jugadores de no tanta calidad y eso repercutiría en el espectáculo, ¿no? Si tenemos que ampliar los equipos y por ahí tenemos que meter jugadores, si no están ya es que tienen menos calidad. O también, bueno, yo creo que los clubes también se van a acabar cansando porque, obviamente, tienes una Eurocopa, después de la Eurocopa tienes unos Juegos Olímpicos, de hecho, si juegas los Juegos Olímpicos como la pasa, para tener vacaciones, que son 10 días, que no es algo aquí increíble, que yo creo que al nivel de dejar su control estrés que ha tenido no es suficiente. Y se tiene que perder el primer partido de Liga. Claro, el tío loco por volver, que también tendría que, y más él, que está estudiando, creo que es Cafit lo que está haciendo, ¿no? Está estudiando la cara de Cafit, debería saber que tu musculatura necesita un descanso. Pero también entiendo que, joder, no quiere jugar todo porque igual dentro de dos años no está la élite, puede pasar cualquier cosa, ¿sabes? Entonces, bueno, eso tiene que tener a alguien que le pare un poquito los pies. Pero es que yo creo que los clubes se van a acabar cansando y les van a decir, vale, tú si te quieres ir con tu selección, vete, yo no te voy a obligar. Pero en tu contrato va a haber una clápsula de que si tú te lesionas jugando con la selección, los meses que estés lesionado, no lo cobras. No lo vas a cobrar. A modo de multa. No te voy a obligar porque probablemente nadie puede obligar a nadie a no ir con su selección. Pero claro, como al fin y al cabo quien te paga la pasta soy yo, pues ya está, no pasa nada. Te vas, que te lesionas. Pues hombre, si te lesionas para una semana, pues una semana que no cobras. Pero como te partas un cruzado... Entonces, claro, lo que no puede ser es eso. Partidos cada tres días que no haya fase de recuperación. Es que, claro, luego los equipos tienen que también entrenar. Pero claro, de los tres entrenamientos que van a tener los partidos, tienen que hacer uno que sea con una intensidad bastante baja. Porque es ese descanso activo que yo entiendo que no sea tan intenso. Si hay ese descanso activo, al día siguiente tienes que hacer algo para preparatorio para el partido. Es decir, un poquito más de intensidad. Aunque tu jugador no esté porque necesitan ese descanso a nivel muscular. Pero lo tienes que hacer porque ya jugamos al día siguiente que ya viajamos. Más luego todos los viajes porque viajar no es descansar. Yo os lo expliqué el otro día. De hecho, mira, voy a sacar la pizarra y os lo explico. Hay un concepto muy básico. Voy, ¿eh? Os voy a explicar dos conceptos. El de base de apoyo. Bueno, el concepto de base de apoyo. Cuanto más base de apoyo tengamos. Vale, imaginaos. Si estamos de pie. Vale, estos son los pies. Las manos, tal. ¿Se ve? Vale. Si estamos de pie. La base de apoyo simplemente sería la parte que está en contacto con el suelo. ¿Vale? Que sería esta. La base de los pies. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que el resto del cuerpo, toda la musculatura, sobre todo de la espalda, tiene que estar luchando para que no nos caigamos para adelante. ¿Vale? Entonces, descansamos. Cuanto más descansamos es cuando estamos tumbados. ¿Por qué? Porque cuando estamos tumbados. ¿Vale? Imagínate que estás así tumbado. Toda esta parte que está apoyada es base de apoyo. Es decir, joder, no te lo harías. Esto es base de apoyo y todo esto que suele estar pegado al colchón es base de apoyo. Sí, más hay un poco cabezón. ¿Qué pasa? Tu musculatura aquí no tiene que estar funcionando. Por lo tanto, sí que puedes descansar. Los viajes, aparte de estar en un asiento que es súper incómodo, aunque lo de los jugadores no, no puedes descansar bien. ¿Por qué? Porque aquí ya está actuando, aquí ya está actuando, no estás en un estado de reposo, estás en cierto estrés. Porque estás viajando. Entonces, no tienes ese plus de estoy relajado o tal. No, no existe ese plus. Entonces, que vayan sentados, que puedan dormir en el avión, no significa que tengan un buen descanso. Entonces, todo lo que es viajar y todo lo que es, pues eso, a nivel mental, tampoco estás relajado porque el nivel mental también repercute sobre todo el cuerpo. Pues lo que haces es aumentar el estrés en todos los sentidos. Aumentas estrés en tus músculos, aumentas estrés mental, que si también aplicas en el campo. Si también estás cansado mentalmente, no vas a hacer el trabajo, no vas a correr o no lo vas a hacer con la mayor exactitud posible. Y eso también es un aumento de riesgo de lesiones. Entonces, claro, vamos a tener un problema. Porque si todos los jugadores buenos se lesionan, que son los gemas van a jugar, ¿para qué vemos el fútbol? O sea, para eso no vamos a ver un fútbol en la calle, ¿no? Porque los jugadores que están ahí son los talentosos. Pero si se van lesionando, alguien tiene que ocuparse un lugar. Y, obviamente, cantidad de jugadores hay. Pero, ¿hasta qué punto nos hacen vibrar? Porque Mbappé solo hay uno, Mbappé solo hay uno, Mbappé solo hay uno, Mbappé solo hay uno. Y como nos lesionamos por acumular partidos, y es que ahora en la Champions han metido todavía más partidos. Y les están tratando como si fueran un producto, pero es que ese producto son personas, y esas personas necesitan descanso. Más que nada para que vosotros os forréis. Las personas también se forran, los jugadores también. Pero para generar tanta cantidad de dinero, no entiendo por qué metemos más partidos. Es que nos vamos a cargar a los jugadores. Y si los jugadores el fútbol no va, ¿eh? Si los jugadores el fútbol no va. Entonces, hay que tomar medidas, porque, hostias, no puede ser. Que luego sí que... O sea, ya te digo, ya nada más empezar una temporada tienes un porcentaje de posibilidades que se te lesionen jugadores. O sea, hay lesiones que no puedes evitar por las circunstancias, sobre todo las traumáticas, ¿no? Como la pasa a De Jong, como le pasa a Sufati, que es un golpe. Hostia, mala suerte. O Mar Bernal, es un golpe. Pero hay otras que sí que vienen por falta de descanso. Y sí que vienen por ese acúmulo de carga, o sea, esa sobrecarga que vas teniendo y que no dejas descansar. Porque para cuando quieres descansar, ya tienes otro partido. Y por mucho que tú hagas o intentes hacer un mecanismo de prevención de lesiones, o por eso, cada jugador de forma individual intentar tratar o intentar prevenir las lesiones por las que cada jugador es más propenso, si no hay descanso, es que por mucho que sean los mejores fisios, los mejores preparadores físicos, los mejores médicos, el hándicap del descanso es muy importante. Descanso a nivel muscular y descanso a nivel... Ay, el virus FIFA, ¿cuándo aprenderemos? Otra solución, mira, una de mis soluciones sería, coges, tú acabas la liga, tienes un mes de descanso, el siguiente mes lo tienes, o bien para jugar mundial o bien para jugar la Eurocopa, y si no tocan ni mundial ni Eurocopa, que sea en la clasificación para la mierda de la Nación League, ya está. O sea, está muy bien la bromita, pero ¿para qué? O sea, a ti te dicen, ¿quieres ganar una Eurocopa? Sí. ¿Quieres ganar un mundial? Sí. La Nación League la comparas con ninguno de estos dos, lo siento mucho, pero no. Lo siento mucho, pero no, y mira que España la ha ganado y yo me alegre que flipas, pero no. O sea, debería ser, a cada temporada, un mes de descanso, luego un mes que sea julio para esta competición, tipo clasificación para la Eurocopa, Eurocopa, clasificación para el mundial, mundial, y luego otro mes o 20 días de descanso hasta que empiece la liga, ya te vas de pretemporada. O sea, debería ser así, debería ser así. Pero bueno, hasta que los jugadores, ya te digo, los clubes van a decir eso, si te les iban, no cobras, tú sabrás si quieres correr el riesgo, y al final, la selección va a llevar a Paco el del quinto, para que vaya porque ningún jugador va a querer ir. Ahora, esta ha sido mi opinión, quiero que me des la vuestra. Y ya sabéis que en esta casa de locos siempre el buco para loco más, dale a like, suscríbete, comparte el vídeo si te ha gustado, y sobre todo, escribir, 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 que es lo que hace que este canal sea de otros. Y así es que os quiero, adiós.